Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores, el tema elegido por la comunidad esta semana es ¿Cómo vencer el miedo para mostrar tu talento? Para conversar sobre este tema, quise invitar a Karen Lema. Karen es cocinera de profesión. Aparte, es la fundadora de La Espátula Verde, que es un blog de comida, de recetas caseras. Ella también ha escrito estos dos libros, miren qué cool, que son de recetas caseras y, a lo mejor, sencillas. Aparte, tiene una línea de merch de La Espátula Verde y les cuento que su nuevo emprendimiento es una webserie llamada Sabores con Historia, que la podrán ver en YouTube a partir de septiembre. O sea que es toda una emprendedora, ella sale en sus redes, ha ganado premios como Top Influencer, así que qué mejor que tenerla ahí para conversar sobre este tema. ¡Bienvenida, Karen! Gracias, Jimena. Tremenda presentación. No, me encanta. Me encanta, por favor. Cuéntale un poco a las personas que te están escuchando un poco sobre ti, cómo empieza este mundo de la gastronomía, las recetas, el blog y demás. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Estoy contentísima de estar aquí. La verdad que toda una producción, un equipazo. Me encanta. Muchas gracias. Y bueno, ¿cómo comienza toda esta aventura de, o sea, la previa de La Espátula Verde? O sea, ¿no? En mis vidas pasadas, porque uno como que tiene vidas pasadas antes de llegar hasta donde estás en este momento y no sabes qué va a pasar mañana, ¿no? Tal cual. Pero, bueno, yo estudié hotelería, también estudié pastelería y panadería, pero bueno, ya luego la vida me llevó por un camino de los restaurantes probarlos, pero de ahí darme cuenta de que no era lo mío, porque es un mundo, como tú sabrás. Sacrificadísimo. Bien sacrificado, pero es lindo, con muchas satisfacciones. Pero yo dije, bueno, me voy a ir por otro camino y empecé a vender la típica que empiezo a hacer postres en mi casa y, ¿no? Día de la madre, campaña de Navidad, ¿no? Los comencé a vender yo misma desde el horno de mi casa y ahí me di cuenta que la única manera de crecer era salir de mi casa y hacer un taller y el siguiente paso, ¿no? Y me di cuenta que no quería hacer eso. Entonces dije, yo realmente lo que quiero es compartir mis recetas. Yo le decía a mis amigas que me hacían los pedidos, yo te doy la receta para que tú lo hagas, porque es facilísimo. Yo tenía siempre estas ganas de empoderar a las personas, sobre todo a mis amigas, las más cercanas, mi familia, mi hermana, de enseñarles, ¿no? Porque realmente para mí me viene fácil. Y de atrévete y cocina, ¿no? Porque tanta gente le tiene miedo y no lo hace. Así es. Entonces empecé así un poquito y dije, bueno, voy a hacer un espacio donde yo voy a compartir mis recetas. Además que yo ya venía leyendo y consumiendo blogs de cocina en otros países estoy hablando en el 2014, 2015. Ay, agua. Ya, ya. Estoy un poquito ya antigua en este mundo. No, de las primeras, ¿no? En esa época había muchos blogs de moda. Claro, no de gastronomía. No había blogs de gastronomía. Yo me preguntaba, siendo Perú un país tan popularmente gastronómico, digamos, ¿por qué no había más gente hablando de gastronomía sobre sus experimentos de la cocina, sobre sus viajes al interior del país, sobre los restaurantes que uno conocía? O sea, no había eso. No había lo que ahora ya existe, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a hacer mi blog de cocina. Así fue. O sea, literal fue que yo ya los estaba consumiendo y dije, voy a hacer esto. O sea, no me parece nada difícil. Me voy a lanzar. Y para esto, o sea, ya tú estudias hotelería, te das cuenta que tu pasión era la pastelería, panadería. Sí. Te especializas en eso. ¿Y por qué, por ejemplo, es que te diste cuenta, regresando un poco a los inicios, oye, no, yo no quiero seguir el camino de armar el taller, que es lo que creo que todo el mundo pensaría si es que tiene esta idea de, ah, ya estudié pastelería, no, voy a hacer mi taller y seguir vendiendo mis postres. ¿Cómo te diste cuenta? Oye, no, lo que yo quiero es comunicar y enseñar. O sea, ¿alguna vez te habías dado cuenta tengo ese bichito por le enseñar, por compartir o de dónde nació? No, yo creo que mi motivación va más por el lado de que me gusta ser dueña de mi tiempo. Ok. Entonces, estar en un restaurante o en un taller donde tienes que estar 24-7, cuando las personas se divierten, cuando las personas están de vacaciones, cuando las personas están disfrutando las fechas más importantes, tú estás ahí trabajando más que nunca en tu vida. Los feriados no existen, literal. Sí, y yo he trabajado ya en el mundo de alimentos y bebidas, entonces sé perfectamente cómo es. Entonces, creo que por ahí iba mi motivación, ¿no? De irme más por el lado donde yo podría ser, yo podía ser independiente de mi tiempo, manejar mis tiempos. Además, yo ya era mamá, ¿no? O sea, entonces, yo me he casado, ya he tenido a mis hijos. O sea, he hecho como que las cosas un poco al revés, ¿no? Claro. Me casé súper joven a los 22 años, tuve mis hijos entre los 26 y los 28. ¡Guau! Entonces, me dediqué a ser mamá ¿no? Al comienzo casi de mi carrera, es más, puse en pausa mi carrera porque era mamá y vivía en otro país, no podía trabajar por temas de visa, qué sé yo, entonces estaba dedicada a eso. Y en esos años es donde yo me doy cuenta, oye, me gusta, pucha, las cosas de la casa, la organización, el menú semanal, que era lo que había visto en mi casa de chica, en realidad. O sea, en mi casa de mi familia no hay nadie que sea súper gourmet ni el dueño del restaurante ni nada. Mi casa era un sistema de organización súper eficiente que se programaba el menú, se hacían las compras el sábado y llegaba el siguiente viernes y ya no había nada en la refrigeradora porque todo había sido consumido y medido perfectito, nada se malogró, nada se malograba, nada se desperdiciaba. ¡Qué éxito! Entonces yo tenía, en realidad, ese chip que lo apliqué cuando ya me tocó vivir a mí sola, ¿no? En otro país y la verdad que saber, haber estado expuesta a eso y sin querer queriendo me resolvió la vida porque vivía con un presupuesto, porque sabía cocinar, sabía desenvolverme, podía hacer preparaciones que de pronto alguien tenía que pedirlo en un delivery, qué sé yo, cosas así. Realmente cocinar me resolvió la vida en muchos aspectos. Y también te ayudó a organizarte financieramente, ¿no? Totalmente. Yo de verdad... O sea, yo vivía con un presupuesto de estudiante. Claro, yo ahorita, cuando veo mis gastos que llevo, mi budget mensual, digo, no puedo gastar tanto en rapi. O sea, en serio, y es porque tengo esta barrera, por más que estoy en el mundo, la industria gastronómica, de cocinar. O sea, yo sí veo cocinar como un wow, o sea, debe ser como que, o sea, no me pidas picar un pollo porque por dónde empiezo, a quitarle la piel, a trocearlo, o sea, cómo se hace, ¿no? Y me parece increíble ahorita que leí el título de tu libro que diga fáciles. O sea, para mí ese es el gancho de sentarme y decir, ok, me voy a aventurar a tratar de hacer esta receta porque dice que es sencilla y que lo voy a poder hacer en mi casa sin tanta cosa, ¿no? Y, ok, tú dices ya, voy a irme por el lado del blog. ¿Y cómo empiezas el blog? O sea, ¿emiezas escribiéndolo en una web? ¿Dónde? ¿Eran solo recetas? ¿Contabas tu vida? ¿Cómo fue el contenido ahí en ese primer inicio? En el inicio, yo misma no sabía qué cosa era, si era blogger, si era youtuber, porque también comencé a grabar videítos donde los estacionaba en YouTube, pero los compartía a través de mi blog. Ok. Entonces, no sabía qué cosa era, pero bueno, estaba como que por ese camino. YouTube en ese momento no era tan consumido, pero por lo menos acá en Perú no estoy segura, pero comencé en un WordPress, como creo que la mayoría de blogs han comenzado. Bueno, en realidad, antes de WordPress creo que había otro que se llamaba, creo que, no sé, algo con blog, blogger, una cosa así, pero bueno. WordPress, me saqué una plantilla gratuita, luego me compré el dominio, la espátula verde, estaba disponible, dije, ah, que voy a hacer la primera espátula verde. ¿Y cómo es la espátula verde? ¿Dónde viene el nombre? Ah, porque comencé a pensar en nombres y me fui por todos lados, desde nombres de insumos, ingredientes, frutas, verduras, hasta que llegué a utensilios y la espátula es un utensilio que sirve para dulces, salados, pero tú sabes perfectamente, o sea, hasta para alcanzar cosas que no llegan, ¿no? Claro, claro. y verde porque en ese momento yo estaba como que en una onda súper saludable, saludable, poniéndolo, vamos a comer más verduras, más frutas, para darle el ejemplo a mis hijos, mis hijos han sido de chiquitos, difíciles para comer, entonces trataba de hacer recetas que ellos no se dieran cuenta que se estaban comiendo el brócoli, para no pelearme por la comida con ellos, nunca quería que la comida sea un tema, más bien quería que sea algo de disfrute, que ellos, si bien no les gustaba algo, pero ya lo comes de otra manera, o por último, lo vas a ver ahí hasta que te lo comas, pero ya no tienes que comértelo si no te sea pruebas, digamos, trataba de ser el ejemplo para ellos, o sea, siempre he tenido esta idea de que hay que educar con el ejemplo y así fue, ¿no? la espátula verde, porque era como que su corazoncito verde de las verduritas, de las frutas, ¿no? Y así fue como comencé el blog, escribiendo, haciendo videos donde prácticamente no se me veía a mí, porque decía al comienzo que no se me veía a mí, contraté a una persona que me ayudara a grabar videos, porque en ese momento yo no sabía nada de edición de videos ni nada, simplemente escribía la receta, escribía como una historia alrededor de esa receta porque me había inspirado y lo subía a mi blog, lo compartía y colgaba el video que me había grabado esta persona que me ayudaba y donde yo solamente salía prácticamente al final probando porque tenía miedo de que se me vea en la cámara, vergüenza, bueno, todos los sentimientos que te puede salir, ¿no? Y justo entrando al tema, cuando cualquiera tiene que empezar a mostrarse y sobre todo creo que es cuando sabemos que nuestro nombre va a estar ahí, ¿no? o sea, estás decidiendo abrirte públicamente a decir acá estoy, soy Karen, vengo a enseñarte estas recetas o en mi caso soy Jimena y vengo a hablarte de negocios y emprendimiento y tienes miedo porque creo que muchas personas tenemos dentro esto de la aceptación, ¿no? A la gente le gustará, no le gustará, ¿qué dirán de mí? ¿Mi contenido estará bueno? ¿Me entenderán? ¿Saldré bien? ¿No saldré bien? ¿Y si a nadie le gusta lo que digo, lo que hago, cómo lo hago, si me va mal? Entonces, creo que son tantas cosas que se nos vienen a la cabeza que a la hora de la hora muchas personas terminan diciendo mejor no, mejor no lo hago, por más que sé que soy talento, sí, sí, ven esto, por más que dentro de mi corazón yo tengo un presentimiento de que, oye, en verdad sé hacer bien estas recetas, oye, de verdad cocino rico, oye, de verdad conozco mi tema en los negocios, pero dar ese salto les resulta súper complicado y prefieren decir mejor no, entonces, ¿qué miedos fueron los que tú tenías al inicio y cómo fuiste trabajando en ellos para poder llegar hoy pues a estar en una web serie en YouTube, ¿me entiendes? Claro. Sí, bueno, la verdad que el miedo paraliza, ¿no? El miedo paraliza y es como que el protagonista de que muchos de tus sueños no se cumplan. Exacto. Entonces, yo creo que al comienzo sí tenía mucho miedo, también un roche, ¿no? Todos estos sentimientos que a veces hacen que no hagas las cosas, ¿no? Pero había ese bichito adentro de mí que decía, no, hazlo, hazlo, porque como que sí, sí sentía que podía hacerlo bien, por más que tenía miedo. ¿Cuáles crees que son las principales características que tienes tú que te han ayudado a hacerlo bien? O sea, ¿qué cosas crees que dice eso de, ¿sabes qué? Si yo tuviera que recomendar a las personas que nos están escuchando trabajar en tales habilidades, ¿cuáles serían, ¿no? ¿Qué cosas crees que te hacen a ti hoy por hoy poder pararte, quizás en un escenario hablar? Porque a mí esas cosas al principio, yo hasta el día de hoy sudaba. No, yo hasta el día de hoy pararme en un escenario me paraliza. A mí también. Me paraliza, prefiero mil veces estar parada delante de la cámara que delante de las personas. Yo también. Es más, un montón de veces y lo digo, o sea, aquí abiertamente he dicho que no a trabajos por eso, por miedo, porque tenía, es Karen, una clase de cocina para 50 personas en una empresa. Este, ay, no puedo, porque me da miedo, me da miedo equivocarme, me da miedo que alguien se dé cuenta de que no sé bien algo, ¿no? El síndrome del impostor viene, pero así con furia, ¿no? Y definitivamente es un trabajo constante. No te puedo decir de que ya no tengo miedo. El miedo siempre me va a acompañar, pero ya tengo otra actitud ante las cosas, ante lo que, digo, bueno, si me da miedo, pero lo voy a hacer. Hazlo, pero con miedo, pero hazlo. Yo igualito, ¿sabes? Que hace un par de meses creo que fue, un amigo me contrata para un evento súper grande que se llama Circum, donde eran mil personas. Te he visto. Y me contrató y yo hasta el día antes decía, ¿y si me invento que tengo COVID y que no puedo ir? Porque, y no importa, yo devuelvo lo que me han pagado, pero es que, ¿qué pasa? Y yo le decía a mi esposo, Juanpa, ¿qué pasa si es qué tipo? No sé, o sea, la gente piensa que estoy hablando sonceras, o ¿qué pasa si me trabo? Y Juanpa me decía, escúchame, dominas el tema, o sea, todo, tú, es lo que haces todos los días. Y yo, pero creo que se me va a bajar la presión en pleno escenario. Y hacía, llegué y le tuve que contar a todos los que estaban ahí, escúchame, estoy demasiado nerviosa, creo que me voy a desmayar, porfa, no me miren. O sea, si todos están sentados, no me miren, ¿no? Sí, y a la hora, la hora, trabajo mental, era, Jimena, tú puedes, confía en ti, hablándome dos horas, tú puedes. cuando empieza la tembladera, la voz, ¿no? Y la sudadera de manos, esa es la peor. Uy, sí, de verdad que sí, pero qué importante que tengas a alguien como Juan Pablo, en mi caso, yo también tengo a mi esposo que me apoya en todo, entonces en realidad, él me empodera de tal manera que me dice, no, no, si vas a poder, hazlo, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, sí, sí voy a poder, pero me da miedo hacerlo, pero bueno, lo voy a hacer, y así, y así he ido avanzando al comienzo, ¿no? Con el blog, con las recetas, luego vinieron las redes sociales, Facebook, era como que la red social en ese momento, comencé a compartirlo con mis propios amigos, mi familia, y así se fue dando a conocer el blog, y bueno, ya el resto fue historia, ¿no? Ya luego de que viene una marca y te dice, Karen, queremos trabajar contigo esta campaña, y eso fue tipo, casi inmediatamente, o sea, fue ahí nomás, entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta, bueno, estoy haciendo algo bien, definitivamente, entonces, bueno, miedo, sí, tengo miedo, pero sigue adelante, ¿no? igual tenía los miedos típicos de qué van a decir las personas, no sé, vivimos a veces en una sociedad un poco cerrada, qué van a pensar, no sé, bueno, ya eso creo que fue el miedo más fácil de superar, ¿no? Siempre he sido para eso bien fresca, digamos, ¿no? Sí, bueno, que piensen que soy, no sé, lo que sea, pero yo estoy feliz, no estoy haciendo daño a nadie, más bien estoy ayudando un montón de gente, cuántas personas me han escrito para decirme que mis restas les han servido, que por fin su hijo comió quinoa con tal receta, y yo me he sentido como que grasa, o sea, agradecida con las personas que me lo cuentan, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa bien importante, que por lo menos a mí me sirve, es, y es de lo que hablabas un ratito cuando tenía que dar esta charla, dominar el tema, o sea, yo creo que cuando tú realmente sabes que lo que estás hablando está bien, o sea, quizás no eres el dueño de la verdad y quizás hay mil otras formas de expresarlo, decirlo, pero que hay un fundamento sólido donde tú has estudiado en tu carrera como para poder hablar del tema, donde yo, por ejemplo, salgo a hablarte de negocios, pero porque tengo 10 años haciendo negocio, entonces no te estoy diciendo la fórmula del éxito, pero te estoy contando mi experiencia haciéndolo, entonces creo que muy importante para vencer estos miedos que el síndrome del impostor siempre va a estar ahí, o sea, siempre nos vamos a comparar con alguien, siempre vamos a pensar que no lo estamos haciendo lo suficientemente bien, siempre vamos a tener miedo de que alguien lo haga mejor, qué sé yo, pero si sabes de lo que estás hablando y si realmente te educas constantemente, yo, no sé, leo libros a cada rato, veo a personas que admiro en otros lugares, a empresarios que admiro que son 10 veces, 100 veces más grandes que yo y aprendo de ellos para luego yo poder comunicarlo también a mi comunidad de una manera más sencilla, entonces creo que ese es un punto súper importante que hace que puedas decir, ¿sabes qué? tengo miedo, pero sé que lo que estoy haciendo tiene sentido y está bien, ¿no? Entonces creo que parte por, uno, mucho conocimiento como persona y mucho empoderamiento como persona, que esa es una parte ya más espiritual, psicológica, que cada uno tiene que trabajar en sí mismo y en, oye, créetela, créetela, porque yo siempre digo, nadie va a venir a decirte, oye, tú eres lo máximo, dale con todo, sí, tu esposo, mi esposo, nuestra familia, nos va a tratar de ayudar y siempre darnos ese empujoncito, pero si tú no te lo dices a ti misma, nadie, no es que de pronto vas a ser así, ¿no? Entonces es un trabajo constante y constante y pasa eso de que llega la primera marca y tú dices, una marca quiere trabajar conmigo, una marca me va a pagar por filmar algo, no puedo creerlo, ¿no? Sí, la verdad que uno no se lo cree hasta que comienzan a suceder esas cosas y tú dices, estás por buen camino, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ahora este nuevo emprendimiento que voy a hacer, Sabores con Historia, que es para YouTube, que es otra red social completamente diferente a Instagram, a Facebook, a TikTok, o tiene otros códigos y todo, o sea, para mí es definitivamente, o sea, salir de mi zona de confort, porque ya como que ya tenía más o menos dominado, ¿no? Todo el, cómo se maneja las redes en Instagram y TikTok, bueno, TikTok recién, como que ahí estoy, pero dije, no, hay que hacer algo, o sea, para poder realmente crecer y crecer, hay que salir, hay que incomodarnos, ¿no? Hay que incomodarnos y hay que intentarlo, y si no, y si no, no pega, no pega, ¿no? Y si ya harás otra cosa, te reinventarás de otra manera, entonces regresaré a vender tortas. No, pero me encanta, porque en verdad, si tú te das cuenta, estás saliendo de donde están todos en lo mismo, ¿no? Sí. Porque uno se tiene que dar cuenta cuando ya el mercado se saturó de una cosa, tú tienes que buscar serla diferente y encontrar cómo abrir oportunidades por otros canales o de otros formatos, y eso es tu webserie, porque en verdad es como, sí, lo que te hablo en 15 segundos, en un minuto, en un reel, en 15 segundos, en una historia, lo que sea, ahora lo vamos a poner en una serie, es un poco lo que hicimos aquí con este podcast, ¿no? Y yo decía, ok, esos stories o esos reels de un minuto y medio quedan cortos para hablar de un tema a profundidad, y quizás no todo el mundo quiere escuchar los 40 minutos de conversación, pero hay gente que sí, que dice, oye, este tema me interesa y quiero sentarme y tomar apuntes, que es lo que pasa con el podcast, o sea, tengo personas que me dicen, Jimena, es mi pija de los lunes, o sea, los lunes yo estoy esperando que salga el podcast para irme a correr escuchando el podcast, entonces eso también a uno lo llena de alegría, y quiero entrar también a un tema, hace poco me apareció un video de un caso de éxito, una chiquita en Estados Unidos que tiene 13 años y ha logrado hacer un patrimonio de como 20 millones por saber usar el poder de las redes sociales y vender una línea de productos buena, entonces te hablaba este caso de éxito de la potencia que tiene hoy en día, crear comunidad sobre un tema, sobre crear confianza para luego poder decir, aquí está, te quiero vender esto, porque primero formaste un público, formaste un grupo de gente y luego saliste y vendiste y ellos ya te creen. Así es. Entonces, si las personas quieren hacer eso, porque esa es la forma, yo creo que esa es una forma buena hoy de darle la vuelta, ¿no? Porque antes empezabas con tu producto, a promover tu producto, tratar de construir una base de clientes, ahora puedes salir tú como persona, venderte a ti mismo, en qué eres buena, demostrar tus habilidades para luego sacar un producto y venderlo, ya teniendo una red de clientes, ¿no? Entonces, si una persona que nos está escuchando hoy día, digamos, tiene habilidad para las cosas tejidas y quiere empezar, ¿qué le recomendarías tú? Tipo, ya, lo primero que tienes que hacer es esto. O sea, lo primero, no sé, abre tu página de Instagram. Lo segundo, ¿qué harías? Bueno, definitivamente hay tantas personas con tanto talento que están como que con ese bichito adentro de cómo lo hago, ¿no? Exacto. Y tienen miedo, tienen miedo porque les da vergüenza, porque dicen, ah, yo no soy para la cámara. Exacto. O qué sé yo. Pero de verdad que al comienzo no tienes que mostrarte la cámara si es que no quieres, puedes enseñar, si estás tejiendo, puedes enseñar el punto con tus manos o de repente escribir alguna, no sé, alguna fórmula para que te salga el punto. Pero sí, o sea, empezar de menos a más, ¿no? Y yo creo que creértela es creértela de que y no compararte porque van a haber mil personas haciendo lo mismo que tú haces. Mil. Mil. Pero tú eres única. Exacto. Uno es único. Uno es único y tú lo vas a explicar de una manera. O sea, yo que, por ejemplo, cocino, o sea, yo puedo hacer, no sé, un lomo saltado a mi estilo y tú lo puedes hacer de otra manera y tú de otra manera. Y yo, pero yo lo voy a explicar de tal forma de que voy a conectar contigo. Entonces. Exacto. Eso hace que crees comunidad. O sea, las conexiones, la conexión humana. Entonces, ahora hay tantas personas que son un poco más tradicionales y que como que sentían un poquito de, de rechazo a las redes, a mostrarse y que ahora están queriendo entrar un poquito tarde, pero nunca es tarde. Exacto. Nunca es tarde. Si eres profesional, si eres deportista, si eres, no sé, por ejemplo, yo a veces le digo a las mismas chicas que me atienden en la peluquería, que son súper tromes, las estilistas, cada una debería tener su propia red y donde muestra su peinado, donde muestra su maquillaje, donde las clientas van y saben, oye, yo quiero que me hagas esto. Es un registro. qué buena idea. Es un registro de tu trabajo, no es como una, como un portafolio, un portafolio que tienes para mostrarle al mundo, ya sea lo que sea que hagas. Si tienes estilista, si eres maquilladora, si eres profesora, lo que sea, deportista, los deportistas que necesitan auspiciadores porque lo necesitan. Entonces, yo creo que sea lo que sea que hagas, o sea, sí, trabajar en tu marca personal y trabajar en tu, en tu, en el mensaje que te das a ti mismo, no? O sea, yo puedo, yo puedo con esto, tengo una gran herramienta que hace 10 años no teníamos, que para poder darnos a conocer, alguien nos tenía que descubrir, teníamos que conseguir el contacto del, para salir en la tele, en el reportaje. Ahora no, nosotros mismos somos nuestros propios medios de comunicación. Exacto. Entonces, no hay que tenerle miedo, porque es una herramienta que nos va a ayudar a mostrar nuestro talento al mundo, no? Me ha encantado lo que has dicho, de que así seas, o sea, trabajes en una peluquería. Lo que sea, sin minimizar ningún trabajo. Exacto, trabajas en una peluquería. Es enseñar tu talento. Exacto, y le conviene a la peluquería, porque si es que clientes están viendo a ti y dicen, a mí me gusta como Nelly hace las uñas y yo quiero ir donde Nelly, esa peluquería va a querer a Nelly por siempre, porque tú le estás trayendo clientes que te están viendo a ti, y tú estás mostrando para que eventualmente cuando tú quieras hacer tu propio salón, ya tienes también una cartera de clientes que te siguen. Por supuesto, si yo tuviera una peluquería o cualquier negocio, yo empoderaría a las personas a crearse sus propias cuentas en donde cuentan lo que hacen, ya sea la peluquera, ya sea el carpintero, él sea el profesor, el abogado, ahora hay muchos abogados que están en redes, que me encanta. Y que están haciendo su contenido. Hay doctores para los que creen que las redes no son para las carreras un poco más tradicionales, hay ahora de todo. Y de verdad que si tú te das cuenta, justamente hay algo muy cierto que tú has dicho, la gente crea comunidades, y las personas que se quedan fiel a tu comunidad son las personas que hacen clic contigo. Y como tú dices, a mí pueden haber muchos creadores de contenido hablando de negocios, pero conmigo se quedan los que les gusta cómo explico, cómo hablo, los términos que uso, no sé, los temas de los que hablo, mi familia, tu forma de contar, mis valores, todo eso. Todo eso. Hacer y conecten. Entonces, esa soy yo, esa es Jimena, no es nadie más, ¿no? Y a la hora de la hora, ese tipo de conexiones van a hacer que tú puedas cada vez crear una marca personal más grande que te permita a ti expandir tus alas. Yo le creo a los doctores que escucho en redes sociales, cuando veo que hablan de temas como la fertilidad. Por ejemplo, yo llegué a mi doctor por sus redes sociales porque lo veía explicando tan claro, tan sencillo, con tanta data, con tanto detalle, con tanta paciencia. Con dedicación, con paciencia. Que le dio confianza. Exacto. ¿No? Entonces fui a decir, yo quiero estar con este doctor. Y cuando lo presenté con él, fue como que lo conocía de toda la vida porque ya lo había estado escuchando y me hizo clic lo que había visto en el video y lo que estaba viendo en persona. Entonces, realmente es como, puedes empezar con data, contando lo que sabes, explicando de manera, yo he visto que lo que más le gusta a la gente en redes es que expliques de manera sencilla. Sí. Y yo te voy a decir algo. Uno es un trabajo en progreso, o sea, en proceso todo el tiempo. O sea, probablemente al comienzo vas a sentir que te trabas, que no sabes hablarle bien a la cámara. Está bien, está bien. O sea, por algo hay que empezar, ¿no? Yo me acuerdo que, o sea, yo ahora veo mis videos de hace siete años y soy un robot. Claro. Entonces uno evoluciona, uno mejora con la práctica, ¿no? Uno va agarrando cancha, como todo en esta vida. Entonces eso también ayuda a que pierdas el miedo, ¿no? Que vayas intentando, practicando, practicando, hasta que ya encuentras una línea que te sientas cómodo y de pronto todo fluye. Y como tú dices, ¿no? Tenemos suerte de hoy poder tener tantos canales de comunicación para exhibirnos. Para, para, o sea, es como. Tenemos, mira, tenemos LinkedIn. Ahora LinkedIn está. De modísima. Súper. Yo, de verdad que desde mi, desde mi lado cocinera, me presento en LinkedIn como lo que soy, que soy creadora de contenido, cocinera, este, que hago, eh, eh, negocios gastronómicos, digitales, ¿no? Y, porque ahí están las personas que me contratan. Exacto. Entonces, de alguna manera, eso también es un súper consejo para las personas que quieren estar en redes y que piensan que no, yo que voy a estar en redes si yo hago esto. No. Todo, todo suma. Entonces, Twitter, LinkedIn, ahora Threads, Instagram, TikTok, y puedes ir encontrando la plataforma con la que más cómoda te sientas en el inicio y explorar, porque como tú bien dices, vas migrando. Yo voy evolucionando. Vas evolucionando. Exacto. Te vas acomodando lo que, y realmente en las redes, uno se tiene que como que, como el camaleón, ¿no? Y como que acomodando porque va cambiando lo que funcionaba hace dos años y ahora ya está extinto. Exacto. O sea. Y creo que también es bueno a veces, hasta que si tienes nervios, digas. Estoy nerviosa. Es mi primer video, estoy demasiado nerviosa, no sé qué estoy haciendo. Creo que son los mejores videos. Exacto. Y es lo que más honestidad y confianza y cercanía tienes con las personas, porque esas personas se sienten identificadas de, yo también estaría sintiéndome así si es que fuese mi primer video, ¿no? Todos tenemos miedo. En algún momento tuvimos miedo, luego empezamos y ahora ya perdimos el miedo y van a venir nuevos miedos. Así que el miedo siempre nos va a acompañar. No es algo malo. O sea, ya yo he aprendido a conectar con el miedo y decirme a mí misma, o sea, sí puedes hacerlo, simplemente, ¿no? Anda segura, anda con calma. Siempre van a aparecer como que mensajitos de que, no, te va a salir mal, no, no estás preparada, no, ¿quién eres tú para escribir un libro? ¿no? Claro. O, ¿quién lo va a comprar? Ese es mi miedo también. Yo digo, si yo escribo un libro, ¿lo comprarán? ¿En mi comunidad? 50 personas quizás. Todas las veces que le dije eso a mi productora del libro, Gisela, que es un mate en la risa, le digo, Gisela, ¿quién lo va a comprar? Y ella obviamente confiadísima en que lo va a comprar. Y al final se reimprimió cuatro veces. No te creo. Sí. Qué éxito. El primer libro se reimprimió cuatro veces y fue éxito en ventas. Súper. O sea, de verdad que, y fue un buen conocimiento, yo comienzo para, porque mi auspiciador fue Totus. Entonces. Lo puso en sus tiendas. Fue la primera vez que ellos hacían un libro de recetas. Entonces ellos estaban apostando también por algo nuevo. Entonces yo estaba con más nervios todavía y más miedo de que dice, no funciona, ¿no? Así. Finalmente sacamos el libro juntos y se vendió súper bien. Me volvieron a pedir una impresión, otra reimpresión y así fueron cuatro veces. Así que estuvimos muy contentos y de ahí hicimos el segundo libro, ¿no? Qué éxito. Que salió a finales del año pasado. Oye, qué maravilla, qué maravilla. Con muchos miedos. Con muchos miedos. Y yo también me he dado cuenta que yo he evolucionado un montón, porque también empecé diciendo, veo mucho moda y viajes en las redes. Yo empiezo el blog hace cinco años. Veo mucho, muchas viajes y moda, pero ¿quién habla del emprendedor que la está sufriendo en la cancha, en el día a día y que no puede viajar así todas las veces que quiere, ¿no? Quiero hablar de esto. Le dije, pero ¿quién soy yo para hablar de eso? O sea, eres una emprendedora también. Y dije, bueno, empezaré entrevistando a emprendedores y que ellos cuenten. Entonces, si tú ves mis primeros videos del canal, era solamente YouTube y era yo entrevistando a gente como literal, como si fuera la portera de noticias. Y cuéntame esto. Listo, ¿no? Y de ahí, y haces esto. Entonces, era como que, ay, ya ellos están contando, yo solamente estoy siendo un canal que transmite. Y de ahí fue como, la gente, oye, pero también queremos conocer de tu historia, de ti. Y yo, ah, bueno, quieren, les gusta, vamos a empezar a hacerlo. Y ahí dije, ah, pero, y mi hermana, me acuerdo que mi familia era como que, wow, no puedo creer que te estés grabando, como que, que bien, pero nunca yo lo haría. O sea, como que mi hermana me dijo, jamás en la vida agarraría mi celular y me grabaría. Qué vergüenza, ¿no? Yo sí, yo también me muero de vergüenza, pero ya qué importa, lo voy a hacer. Y al inicio también me agarró, ¿qué diría? Mi círculo, ¿no? Como que de la nada se puso a grabarse y hablar. Pero de ahí dije, ¿sabes qué? Me zurro, en lo que la gente diga me gusta. Van a pensar que trome, jime, que está haciendo esto, que de pronto se les debe haber ocurrido por lo menos a 10, pero no lo han hecho por miedo. Y de ahí te das cuenta, eventualmente, que no le vas a gustar a todo el mundo, ¿no? O sea, que hayan los que van a enganchar contigo y se van a quedar contigo, y los que no también es válido, porque no todo el mundo le cae bien, todo el mundo le gusta el idioma de todo el mundo. Pero es ese primer paso de decir, lo hago, lo hago, aunque sea con miedo, pero lo hago. Y cuando te van saliendo este tipo de cosas, que son tu libro, que se vende cuatro veces, la marca que te llama, ya dices, o la gente que te escribe a decirte, lo que estás haciendo, de verdad me da valor a mi vida. Ya creo que ahí dices, ok, esto está increíble. Misión cumplida, ya bueno, sigue haciéndolo con miedo, pero sigue haciéndolo. Definitivamente, es muy gratificante escuchar tantos lindos comentarios, ¿no? Entonces, ya al final terminas asumiendo que estás haciéndolo bien, y que vas por buen camino, ¿no? ¿Tú pensaste desde el inicio que esto podía ser una forma de vida? O sea, ¿una profesión? Al comienzo, cuando recién empecé el blog, como tenía estos modelos de blogs que yo ya leía, que eran de otros países, y sabía que ya habían aterrizado en proyectos de libros, trabajando con marcas, o sea, veía un modelo. Entonces, tenía eso en mi cabeza. A eso quiero llegar. Sí, sí, entonces sí, desde que lo empecé, sí lo hice con ese foco, ¿no? Desde el inicio con un branding. Sí, sí. Perfecto, eso es importante. me hice mi loguito. Claro, claro. Y así como que comenzó, así comenzó la cosa, ¿no? O sea, con un logo. Pero con una planificación de qué ibas a mostrar. Sí, 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 eso tenía. O sea, una estrategia detrás había, no una gran estrategia, pero sí definitivamente había como que un, un, un mapa, ¿no? Un mapa por dónde iba, por dónde iba a ir, ¿no? Y qué cosa quería decir, qué cosa quería compartir. Y a medida que iba avanzando ya, las cosas se van como que encajando, como un Tetris, ¿no? Que vas como que encajando las cosas, y así fue, ¿no? Creo que ese es otro, otro tip bien importante, ¿no? O sea, ok, ya te hablaste a ti mismo para empoderarte y sacar confianza de hasta donde no tienes para hacerlo. Dos, estar seguro de que sabes de lo que estás hablando, que dominas el tema porque eso te da una milla más de confianza. Y la otra es tener como que mapeado a dónde quiero llegar. O sea, quizás no escrito en un papel con Excel y todo el detalle. Pero modelos, ¿no? Exacto. ¿Qué apunto? ¿Cuál es mi visión con esto, no? Para que tengas un camino como que un poquito más marcadito, y te mantengas fiel y constante para llegar a esa meta, ¿no? Así es. Entonces, el libro siempre estaba como que en la mente. era como que yo en algún momento tengo que sacar un libro porque es como que el paso siguiente del blog, ¿no? O sea, del blog al libro era como que... Y todo lo que tú habías visto también en los otros blogs. sí, correcto. Entonces, eso cuando lo vi, cuando se lo, cuando se dio, que fue en el 2019, pucha, estaba realmente contenta. Cosa, pero, pero fíjate cómo es el miedo. Para el primer libro, bueno, o sea, lo hice, ¿no? Con miedo, ¿quién lo va a comprar? ¿no? Con todas estas, este, con todas estas dudas. Y boicots adentro. Pero lo saqué, pero no lo disfruté tanto. O sea, cuando salió, ¿no? Cuando salió, hice un lanzamiento súper lindo, vino un montón de gente. Creo que no me di el tiempo yo para procesar toda esta avalancha de cosas que había logrado. Porque no me la creía. Realmente no me lo creía. Creo que recién, y de ahí vino la pandemia. Y todo el mundo se puso a cocinar. Entonces, ahí también fue como que. Ahí también explotó la cosa. Explotó la cosa, exacto. Entonces. Y de libro a serie. Sí. Me encanta como un paso más. Y de pronto Netflix. Del primer libro fue el segundo libro. Entonces, a eso iba. Ya con el segundo libro he disfrutado el proceso, he disfrutado el lanzamiento, he disfrutado las ventas. O sea, ya ha sido otra experiencia para mí. Claro. Que no sucedió con el primer libro. Que fue como una ola de cosas. Y quién lo va a ver, quién lo va a comprar. Era como que todo con miedo. Todo lo hacía con miedo, con miedo, con miedo. Y ahora es como que, ahora sí lo voy a vender. O sea. Es que como cualquier cosa, ¿no? La primera vez te da miedo, pero la segunda, ya sabes que eres capaz. Ya sabes cómo es. Exacto. Entonces es como que, lo hago. Y probablemente la serie también te dio miedo al inicio. Sí. No, olvídate. Los primeros capítulos, ya los verás, los episodios están así. Como que al comienzo yo estoy como que un poco, porque estoy en la cocina, en mi cocina, yo sola, pero también estoy con otras personas en las cocinas de otras personas. Yo voy a cocinar con otras personas a sus cocinas. Así es un poco el formato. Entonces estoy interactuando con otra persona y esa interacción para mí es nueva, porque normalmente yo estoy sola. Claro. Entonces al comienzo, los primeros episodios yo he estado como que con mi lista de preguntas, con mi lista de preguntas, así como que con una estructura. Ya tenemos ocho episodios grabados y el último episodio yo me siento que ya estoy mucho más suelta, ya me río, ya hay una interacción, ya no es como que tan estructurado, porque me doy cuenta de que las cosas no son, no tienen que ser tan estructuradas al final para que resulten, ¿no? Ay, me encanta. sí. De verdad que me ha encantado conversar contigo, porque creo que a veces las personas nos ven a nosotras como que, ay, ya lo logró. Sí, Pero en verdad hemos sido esa persona que confía en algo que conoce, que sabe en su talento y que le da mucho miedo mostrarse al mundo, pero que simplemente tú a ti misma te tienes que empujar a que ese miedo no te paralice, sino ya sabes que, como tú has dicho, o sea, me encanta, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con miedo, no importa, pero pase lo que pase, lo hacemos. Y a la hora de la hora, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y creo que así has empezado tú, así he empezado yo, y basta esa primera vez que te dicen, oye, increíble lo que estás haciendo, que tú dices, esto valió la pena, y ese motor avanza. Es una motivación total, definitivamente. Y yo creo que ese es el consejo que podemos darle a todas las personas que quieren hacer algo y que están con miedo de hacerlo, ¿no? Es que simplemente agarren el valor debajo de la cama y que lo tienen ahí guardado, seguramente, y lo hagan, lo hagan con miedo, pero lo hagan, porque van a ver que los resultados a veces los van a impresionar un montón. Los van a impresionar. Ha sido lindo tenerte aquí y conversar contigo. Estoy feliz de tener mis libros de recetas. Voy a tratar de ser un poco más... Quiero ver muchas fotos ahí. Quiero ver muchas fotos. Creo que me mandes ahí. Mira lo que preparé hoy día. Por favor, le dice hoy esta, ¿no? Ya dejé el rapi. Mi billetera lo agradecería. Sí, además. Todo un presupuesto. Pero también muchísimas gracias a todos los que han escuchado este capítulo hasta aquí. De hecho, que espero que tanto la historia de Karen, como la mía, los pueda motivar a que ustedes también se atrevan a salir de esa zona de confort y a mostrarse. Porque hoy estamos en un mundo en el que realmente la gente quiere conexiones. Y esto es algo que hablo siempre. Ya hay mucho que la inteligencia artificial, que el bot, que todo es electrónico y distante. Y la gente de verdad quiere sentir que, oye, conozco a la persona detrás de la cámara. Oye, me habla con la verdad. Tengo una relación cercana. Necesito una comunidad que siente y piense como yo. Entonces, o sea, pierde cuidado de que, si es que te atreves a hacerlo, probablemente, la primera te va a costar, la segunda menos, la tercera ya te vas a sentir más cómoda. Y luego va a funcionar. pero estate seguro de que sabes de lo que estás hablando para que eso también te dé una confianza mayor. Así que si tú eres esa persona y has escuchado este capítulo, espero que te hayamos motivado y ayudado a que puedas empezar a mostrar tu talento al mundo. Y si crees que este capítulo le puede servir a alguien, por favor, mándaselo también. No te olvides de suscribirte al canal. Y no me quiero ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen esto posible. Sumato Brands con la producción junto a Esteban B Films, que son unos capos aquí con todos nuestros equipos maravillosos y la calidad de este podcast. y Comunal por el espacio que sigue dándonos para poder seguir sacando este episodio para todos ustedes. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Chao.